En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro denunció un millonario robo a Ecopetrol, que está siendo investigado por la Dijín, la Fiscalía e Inteligencia de la Armada de Colombia. Las autoridades indicaron que se logró materializar medidas cautelares sobre 154 bienes inmuebles que pertenecían a cuatro organizaciones criminales dedicadas al apoderamiento de hidrocarburos. Luego de conocerse los resultados de esta investigación, el presidente Petro señaló que, abro comillas, esta investigación de la Dijín muestra uno de los mayores robos al Estado colombiano. Se robaron cerca de 80 millones de dólares en petróleo y los delincuentes eran gente de bien, de los sectores más pudientes del país. Debe investigarse si el robo contó con apoyos al interior de Ecopetrol. Esta investigación, que fue denunciada por el presidente Petro, inició después de siete indagaciones, que comenzaron en 2016 y determinó que estas organizaciones se dedicaban a la mezcla y comercialización de hidrocarburos hurtados o de contrabando con hidrocarburo legalmente adquirido, utilizando para ello empresas fachadas, siendo la principal víctima Ecopetrol, con una afectación de más de 60 mil millones de pesos. Por su parte, el presidente nacional de la Unión Sindical Obrera solicitó investigar a fondo estos hechos. Y le solicitamos a los órganos de Ecopetrol, a la Contraloría Interna de Ecopetrol, a la Vicepresidencia de Ética y Cumplimiento y a la Vicepresidencia Jurídica su pronunciamiento, cuál es su investigación y cuáles son los resultados objetivos frente a estos graves delitos. Su modus operandi era bajo la modalidad de barbacheo, hurto y contrabando en los departamentos de Tolima, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Valle del Cauca, Santander, Atlántico, Magdalena y Bolívar.